Muy pero que muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes una forma de tener las ventanas flotantes para los dispositivos que no la tienen, así como están viendo en pantalla, tal como por ejemplo es el caso del Redmi 9A. Algunos de ustedes habrán visto el video anterior donde enseño a cómo tener las ventanas flotantes, pero lo malo de aquel método es que son pocas las aplicaciones. Esto que están viendo ahora es con otro método un poco más complejo, debo decir, pero que nos ofrece muchas más posibilidades. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas, es gratis, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y es igual de importante que te quedes hasta el final de este video para que funcione correctamente y no quepa lugar a duda. Para obtener esta grandísima función primero tenemos que activar algunas funciones desde las opciones de desarrollador. Para activarlo, en caso de que ya no lo hayas activado, nos vamos a ir a las configuraciones, luego acerca del dispositivo y vamos a presionar varias veces la opción que dice versión de MIUI hasta que muestre el mensaje de que ya somos programadores. Una vez que tenemos habilitada esta opción, nos vamos a dirigir al apartado que dice ajustes adicionales y nos habrá aparecido una nueva opción que dice opciones de desarrollador. Aquí deben tener muchísimo cuidado con no tocar absolutamente nada, aparte de lo que les voy a mencionar, a menos de que sepan realmente lo que hacen porque podemos cambiar muchísimas cosas en nuestros dispositivos y hacer que funcionen peor, así que mucho cuidado. Estando aquí vamos a bajar casi por completo y nos vamos al apartado que dice aplicaciones y aquí vamos a habilitar las opciones que dicen habilitar ventanas de forma libre y forzar actividades a ser redimensionables. Estas son las dos únicas opciones que vamos a activar en este apartado. Puede ser que con esto funcione, entonces puedes intentarlo que vamos a ver un poquito más adelante y ver si te funciona. En caso de que no lo haga, vamos a desactivar la optimización de MIUI aquí mismo también. Muy pronto, si veo que este video es bien apoyado, estaré subiendo un video explicando mucho más a detalle todo lo que involucra el tener activa o no la optimización de MIUI y cuáles son sus consecuencias. Aquí te aconsejo que intentes probarlo sin desactivarla y si ves que no funciona, entonces vuelve a esta parte del video y desactivala. Para hacerlo, vamos a bajar por completo y aparecerá de penúltimo. Si no lo hace, nos vamos aquí donde dice restablecer valores predeterminados y lo vamos a tocar varias veces hasta que salga la opción. Antes de desactivarla, deben tener algo más en cuenta y es que una vez que lo hagan, varias cosas cambiarán en su dispositivo. Van a tener que volver a darle todos los permisos a las aplicaciones que tengan instaladas, inclusive las del sistema, y es probable que algunas funcionen de una forma diferente. Así como notarán que algunos aspectos de las configuraciones e incluso de los íconos van a cambiar. Lo digo para que lo tengan en cuenta. Una vez realizado todo esto, ya tendremos listo nuestro dispositivo para poder realizar la función. Pero resulta que el sistema no lo puede hacer por sí mismo por los recortes que se implementan para los dispositivos de gama baja. Para hacerlo, vamos a recurrir nuevamente a una aplicación externa que se encuentra en la Play Store llamada Taskbar. Esta aplicación tiene muchísimos usos distintos a los que les voy a presentar hoy. Pero en este video solo voy a tratar el de las pantallas flotantes. Una vez que hayamos instalado la aplicación, le daremos todos los permisos que necesite y tendremos que dirigirnos nuevamente a las configuraciones de nuestro dispositivo para añadir la aplicación a los ajustes de accesibilidad. Para ello, vamos de nuevo a los ajustes adicionales, accesibilidad, servicios descargados, Taskbar, este nuevo botón que vamos a encontrar, y lo vamos a habilitar. Ahora podemos volver a la aplicación y vamos a activar el Taskbar desde el switch que conseguimos por aquí en la parte superior de la pantalla. Cada uno lo va a personalizar a su gusto y preferencia. Para activar las ventanas flotantes, nos vamos a donde dice modo ventana libre y vamos al apartado de soporte de ventana libre. Epa, antes de que te vayas del video, porque ya te vi con la intención, debes saber que hay algo más acerca de la aplicación. Y es que como no es un sistema optimizado, no funciona siempre correctamente. A veces abrirá la aplicación en una forma correcta, o a veces la abrirá en un cuadrado super pequeño, y otras lo harán en rectángulos muy alargados, así que tenlo en cuenta. Nunca, nunca. Una aplicación externa funcionará como una aplicación del sistema. A continuación te enseñaré cómo manejar correctamente las ventanas flotantes, y si ya sabes y te vas del video, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para muchísimos más trucos y soluciones como esta. Para manejar las aplicaciones flotantes es muy sencillo, y a mi parecer es bastante cómodo. Para cambiar su tamaño, vamos a tocar la ventana desde cualquier skin inferior de la ventana, y la vamos a estirar o encoger para adaptar su tamaño tal como están viendo en pantalla. Para abrir la aplicación en pantalla completa, vamos a estirar hacia abajo la ventana desde la barrita gris que aparece en la parte inferior de esta. Y para cerrarla por completo, simplemente vamos a estirar esta misma barra, pero hacia arriba. Para hacerla lo más pequeña posible y que no obstruya el funcionamiento del dispositivo, o que no estorbe, vamos a arrastrar desde la barra superior a cualquiera de las esquinas, y se va a formar de manera automática una miniatura de la aplicación que podemos lanzar de un lado a otro de la pantalla. Y para poder abrirla nuevamente, simplemente tendremos que hacer un pequeño toque sobre ella. Este es su sencillo y práctico funcionamiento. Yo personalmente lo utilizo de vez en cuando, sí es bastante útil a mi parecer, a mí me gusta muchísimo, sobre todo con YouTube Music. O con YouTube, que si como yo, no pagas el servicio premium, no te dejará ver ni escuchar contenido de la app sin estar abierta en tu pantalla. Así puedes seguir escuchando música o el video y seguir utilizando tu dispositivo sin ningún tipo de inconveniente. Este podría ser un truco que podemos utilizar para escuchar música desde YouTube Music de una forma gratuita y bastante sencilla. Aunque la verdad no es tan cómoda, pero está ahí. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Gracias por quedarte hasta este punto del video. Espero realmente que te haya servido, que te haya gustado. Por favor, te recuerdo que te suscribas y actives la campanita. Tenemos muchos más trucos como estos y algunas otras soluciones para dispositivos de bajos recursos o recortes. Si te suscribes, vas a poder sacarle muchísimo más provecho a tus dispositivos porque hemos traído y traeremos muchos más trucos y soluciones para poder aprovecharlo al máximo. De esta forma no te perderías ninguno de nuestros videos y si tienes algún truco, alguna solución, alguna sugerencia, crítica, comentario, por favor no olvides escribirlo por aquí abajo. Y de momento me despido. Espero que te haya gustado. Esto es Tecnonubz. Nos vemos en el próximo video. Adiós.